El día de hoy vamos a responder una de las grandes preguntas del universo. ¿Qué pasaría si te comes 100 quacks en un solo instante? Esta es una de las preguntas que muchos científicos se han hecho y demasiada gente fanática de la serie más con el de en medio. Ahora bien, en un episodio de la serie podemos ver como Francis, el hermano mayor de todos, está degustando unas golosinas apodadas quacks. Estos quacks son hechos de jarabe de maíz, azúcar y grenetina. Azúcar, jarabe de maíz y grenetina. ¿Cómo puede algo tan simple ser tan delicioso? Para empezar, los quacks no existen. Estos famosos dulces de la serie están inspirados en unos dulces americanos llamados pips. Estos pips son nada más y nada menos que malvavisco, pero un poco más, más suavecitos y más dulces. Muy bien, una vez aclarado esto, podemos hacernos la pregunta. ¿Qué pasaría si nos comemos 100 quacks? Para empezar, un solo quack contiene aproximadamente 28 calorías y 6.8 gramos de azúcar. Ahora bien, haciendo cálculos, podemos deducir que comiéndonos 100 quacks, aproximadamente ingeriríamos 2800 calorías y aproximadamente 680 gramos de azúcar. Aproximadamente 680 gramos vendría siendo casi medio kilo. Imagínate comerte medio kilo de azúcar. E inclusive es un poco más. Ahora bien, un varón adulto debe de consumir aproximadamente 30 gramos de azúcar al día como máximo y 2500 de calorías al día como máximo igual. Lo que pasaría en el cuerpo es que se dispararían los niveles de glucosa, entrando en un estado de hiperglucemia, lo cual puede causar desde náuseas y malestar, visión borrosa y fatiga, desmayo e inclusive un coma diabético por el sobreesfuerzo de tu cuerpo para procesar tanta azúcar. Así que realmente el cuerpo resiste 96 y hasta 100 quacks, pero puede traer terribles consecuencias a quien acepte el reto. Esto es una fuente verídica dada por una doctora llamada Gabriela Urzúa Torres. Por lo tanto, hacer este reto conlleva una gran responsabilidad al que lo haga debido a que podría traer graves consecuencias. Por mi parte, sería todo. Un besazo y hasta luego. Bueno, esto ya lo puedes ignorar, ya que como puse un fragmento de la serie mal con el del medio, es posible que me tumben el video, debido a que no es propiedad mía. Así es que tengo que hacer otra cosa para que no me tumben el video. Y bueno, pues ya, ignora esto nada más. Adiós. Bueno, pues si sigues aquí, te pongo esta cancioncita que siempre me alegan los días. Oh, está hermosa, ¿no? Bueno, pues ya puedes salirte del video. No sé qué sigues haciendo aquí. Este, ya, ya acabó el video, por favor. Anda, mira otros videos míos. Hay demasiados buenos. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si no.